Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Cybertronix En esta ocasión les voy a explicar varios trucos de WhatsApp que me parecen muy útiles El primero de ellos es para crear un acceso directo con algún usuario que tengamos conversaciones muy seguido En vez de entrar a WhatsApp y estarlo buscando entre todos nuestros contactos podemos de una manera más fácil tener en el escritorio directo su icono y entrar directo a la conversación con él como hacemos esto? que nos vamos aquí al menú aplicaciones seleccionamos la opción widgets aquí ya esta seleccionada y oprimimos momentáneamente el icono de WhatsApp y aquí ya nos aparecen todos nuestros contactos aquí ya podemos seleccionar el que tengamos más conversaciones o hablemos con él más seguido yo voy a seleccionar este a modo de ejemplo esperamos un momento y como ven ya quedo un icono aquí directo y oprimiendo aquí me voy directo a las conversaciones con este usuario en vez de entrar al WhatsApp en general y tener que buscar entre todos mis contactos el segundo truco que les voy a explicar en esta ocasión se refiere si utilizamos mucho los pulgares para escribir cuando estamos chateando en WhatsApp se nos puede ser de utilidad en vez de usar el botón estándar de WhatsApp para enviar que cambiarlo por la tecla intro del teclado ya que si estamos usando los pulgares nos queda más cerca y es más cómodo estar usando intro para enviar nuestros mensajes cuando estamos chateando como hacemos esto? pues nos vamos a a a WhatsApp aquí nos vamos a ir a a la a las opciones aquí a ajustes en ajustes en ajustes nos vamos a chat y llamadas y aquí en chat y llamadas únicamente llenamos esta casilla y listo ya quedo la tecla configurada la tecla intro para enviar en vez del del botón de enviar que también lo podemos seguir usando también podemos usar la tecla intro ahora nos vamos a ir a nuestro siguiente truco en este es es un truco para enviarle fácilmente a alguno de nuestros contactos algo que nos haya parecido chistoso o que pensamos que le pueda ser útil entonces para compartirlo eso rápida y fácilmente ahorita se los muestro con este ejemplo por ejemplo voy a compartir esta imagen y para ello mantengo pulsada la imagen y me aparece esta barra verde aquí arriba aquí en la barra verde busco esta flecha y pulso sobre ella y pulso sobre ella al cruzar sobre ella me aparecen todos mis contactos bueno yo únicamente tengo dos y un grupo y aquí ya puedo seleccionar yo a que contacto le quiero reenviar esta imagen que me gusto escojo esto y whatsapp me pregunta si lo quiero reenviar y le doy ok y ya de hecho ya quedo reenviado aquí me apareció un mensaje de error porque la imagen yo hace tiempo la borre pero si ustedes lo que van a compartir lo tienen guardado en su en su tarjeta SD entonces no debe de haber ningún problema se irá de inmediato y para este truco eso es todo regresamos a nuestra pantalla de android va el siguiente truco si queremos por ejemplo compartir alguna conversación con alguien mas que queramos que la revisen o que la simplemente nosotros la queramos revisar fuera de whatsapp mas tarde en nuestra pce o de alguna otra forma pues entramos a whatsapp y sobre el usuario sobre el contacto que queremos guardar esa conversación mantenemos pulsado y nos vamos aquí en este menú nos vamos a la opción enviar chat por correo aquí nos pregunta si quiere adjuntar los archivos ya ya es decisión de nosotros si lo mandamos sin archivos o o se los adjuntamos ya sean videos fotos música lo que habiamos compartido entonces yo selecciono sin archivos y aquí me pregunta de que manera lo voy a mandar el chat yo le pongo que por gmail se me abre mi aplicación de gmail se me abre mi aplicación de gmail y ya le le ponemos este poner aquí la dirección a la que a la que vamos a enviar nuestro chat y listo es darle a la tecla de enviar eso se encuentra aquí en la parte superior le oprimen y ya se enviará al correo que ya hemos anotado aquí en la casilla que dice para y va el último truco de esta ocasión para whatsapp este también pienso que les va a ser muy útil pues ahora les voy a explicar como cambiar el tamaño de la letra puede ser que que la visión de algunas personas no sea muy buena entonces tal vez no alcancen a leer bien la letra de whatsapp la que trae por defecto para hacer el cambio nos vamos aquí otra vez a los ajustes a chat y llamadas y aquí es donde vamos a hacer el cambio en este momento yo en mi smartphone tengo tamaño de fuente mediano oprimo ahí y ya incluso veo el tamaño como va a quedar de la fuente entonces por ejemplo si mi visión no fuera muy buena podemos darle en grande y listo ya debe de haber quedado mas grande el tamaño de la fuente en los chats como pueden ver si se ve un poquito mas grande con esto me despido no sin antes solicitarles un like si les fue de utilidad el video y tambien si si gustan pueden suscribirse a mi canal y cualquier duda o comentario no me lo pueden hacer abajo no importa si es positivo o negativo el comentario yo los agradezco todos hasta la vista